Producción María Eugenia, realización Edu, Aguasolo y López. En el programa de hoy... A ver, a ver, a ver, un momento, que esto es el vamos a 365, habrá que hacer algo especial. Y ahora que me ha llegado ya el material de sonido, pues venga, vamos a darle salida a esos vídeos que tengo de las vacaciones familiares que hice en agosto. Como primera parada habíamos llegado a Miguel Áñez, un precioso pueblo en el que teníamos alquilada una casa rural para una semana. Para aprovechar el día, pues miramos los pueblos que había alrededor y la verdad es que encontramos uno que se llamaba Coca, que estaba bastante cerca. Y cuando llegamos estaba en fiesta, pero bueno, eso nos daba igual, igual que esta puta plaza de toros. Y al final, pues el castillo estaba cerrado, pero aún así lo vimos un poco por fuera. ¡Suscríbete al canal! y para acabar con este estupendo día encendimos un fuego en la casa rural y la verdad es que iba a ver un sitio que ya había visto al día siguiente pero bueno todo se hace con ganas si el sitio te ha gustado bastante así que tocaba volver a segovia un saludo Y aunque la ciudad me gusta mucho, su gastronomía no tanto. La verdad, eso de tener al cerdo abierto en canal expuesto, me parece, este dedo va para vosotros. Y si, me caí cerca del acueducto y me tuve que comprar una crema en la farmacia, pero bueno, al final no fue nada y pude disfrutar de las vacaciones y bueno, después seguimos visitando y fuimos a comer a un hindú. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nosotros íbamos a casa pero encontramos este sitio donde volvíamos después de ver todas esas ciudades que se han ido viviendo. tan bonitas que hemos visto bueno escuchamos a la gente que está dentro ahí pues estamos recogiendo ya los últimos momentos y hasta donde hemos estado cenando y tomando los cubatas que era en esa mesa y estas bicis venían también con la casa pues nada esta es la planta de abajo que es donde hemos pasado bastante tiempo porque está aquí la sala y esta mesa lo hemos usado pues un poco como trastero dejando pues toda la mierda, los bolsos, las mochilas, las cámaras, los libros de Sepúlveda, aquí nos han dejado un pequeño muestrario de cuáles eran las cosas que teníamos que ver, aquí está la tele que la verdad que no la hemos usado mucho tenemos la chimenea que con el calor que ha hecho pues la hemos usado aún menos que la tele y esta zona la verdad que me ha gustado un mogollón, tiene aquí el ajedrez pero si le quitas esta tabla, que pesa bastante por cierto, tenemos aquí pero que está muy bien, me gusta mucho la mesa y como luce así que aquí está la decoración vemos que es un tanto rústica pero a la vez un poco moderna está muy bien y pues nada aquí de abajo tenemos una habitación, el baño de la habitación muy bien pues es muy útil y aquí está la primera habitación que tenemos un espejo y un lavabo muy antiguo que es muy bonito y la verdad que da otra dimensión a la casa, vamos a la cocina, pues aquí está la cocina en la que también hemos pasado tiempo porque había que cocinar y está muy bien, está totalmente equipada, tiene un montón de vasos, hasta de kachi, la lavadora también la hemos usado porque me voy de vacaciones el lunes y no tengo tiempo, es sábado y no tengo tiempo para hacer maletas, no va, no va, así que vamos al piso de arriba bueno, por cierto, el aseo este no lo he enseñado, aquí abajo hay otro baño que es este aseo que no tiene ducha ni nada pero lo hemos usado un montón este es el piso de arriba, aquí tenemos otras tres habitaciones, esta que es una de las que más me gustan lo que más me gusta es la bañera que como sabéis de otros vamos a pues tengo una fijación bastante grande aquí seguimos en el pasillo, otra habitación con una cama de matrimonio, este mueble tan bonito mira que bonito coño un poco, como veis está ya todo recogido, pues aquí ha habido más movimiento que ya tenemos las toallas donadas y tal otra buchilla y vamos a la última habitación aquí un extintor muy rústico, la más grande sin duda pero también la más calurosa la hemos tenido inactiva aunque yo he usado este baño, aunque a veces como tardo mucho en ducharme lo he inundado un poco y aquí tenemos este vestidor que a mí me sobra, la verdad un vestidor y tenemos aquí un cochecito de bebé que está muy bien también y pues eso es la casa, ha estado muy bien la verdad, hemos visto muchas cosas y lo hemos pasado muy bien y como no, de camino a casa para acabar el viaje ¿qué íbamos a ver? pues en efecto, otro castillo y nada, este ha sido el Mosa365 para celebrar que llevamos un año de Mosa, ha sido un honor hacerlo la verdad es que me ha gustado mucho hacer este vídeo tan diferente, espero que os haya gustado tanto como a mí hacerlo y nos vemos en el siguiente vídeo, adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!